Cuando el juez constitucional no debe sostraerse de la materia, pero lo hace. Pedro de Vega, profesor constitucionalista español, ya decía que el juez constitucional tiene como rol proteger los derechos fundamentales y pacificar aquellas grandes controversias que son sometidas a la administración de justicia. Sin embargo, en nuestro país esto no siempre sucede así. Los procesos constitucionales tienen como finalidad proteger los derechos fundamentales y la supremacía normativa de la constitución. Sin embargo, esto no sucede cuando una controversia grande es sometida al despacho constitucional y por la demora en la tramitación por parte del juez, termina prolongándose un pronunciamiento e incluso rechazándose por cuestiones de sustracción de la materia. En la jurisprudencia del Tribunal Constitucional existen dos casos polémicos. El primero, referido a la vacancia por permanente incapacidad moral. Este caso impulsó un proceso competencial derivado de los desencuentros entre el Ejecutivo y el Legislativo. El Tribunal Constitucional decidió en ese caso rechazar por sustracción de la materia la demanda y en tal sentido dejar abierto un debate acerca del significado de la permanente incapacidad moral, lo cual hasta la actualidad se sigue discutiendo en el recinto parlamentario. Un segundo caso es el referido al tema del acceso a los servicios de salud mental para las personas privadas de libertad. El Tribunal Constitucional, en dicho caso, a pesar de que se habían consumado los hechos lesivos, decidió emitir un pronunciamiento de fondo e incluso declarar un estado de cosas inconstitucional. Sin embargo, cabe anotar que ese era un proceso de habeas corpus, el cual había sido resuelto por el Tribunal muchos años después, lo cual en realidad dota de un carácter ilusorio a su decisión. En tal sentido, podemos ver cómo el Tribunal Constitucional ha tenido un manejo defectuoso de estos casos y ha dejado atrás el carácter preventivo de sus decisiones. Podemos ver cómo ha dejado abiertos debates que hasta la actualidad se mantienen y también emitido pronunciamientos tardíos en procesos que en realidad ameritaban una urgencia y una celeridad en su resolución. Un caso de actualidad que vale, por ejemplo, rescatar, es el caso de las detenciones y la intervención policial en San Marcos. Este caso impulsó múltiples habeas corpus a nivel nacional en favor de la protección de los derechos, principalmente libertad personal, de los estudiantes. En ese sentido, vale preguntarnos, ¿cuál es el rol del juez constitucional una vez ya consumado los hechos? En este caso deberíamos destacar, en primer lugar, que es un habeas corpus, que en realidad debió de haber sido tramitado celeramente. Sin embargo, debido a que muchos de ellos ya fueron puestos en libertad debido a las autoridades, valdría preguntar, ¿es que ahora el juez constitucional debe únicamente sustraerse de la materia? Este caso podría ser un buen caso en donde el juez constitucional podría emitir un pronunciamiento de fondo y declarar, por ejemplo, cuáles son los alcances y los límites en torno a la autonomía universitaria. También podría diseñar estándares de protección en favor de los estudiantes universitarios, como por ejemplo, el tratamiento digno durante las intervenciones, el uso proporcional de la fuerza, entre otros. Y asimismo, también deberíamos destacar el rol de protección especial que se le podría brindar también a aquellas personas que ejercen el derecho a la protesta. Para finalizar este extremo, debemos mencionar que el habeas corpus innovativo tiene aquella naturaleza de prevenir futuros actos similares. En ese sentido, es uno de los procesos que permiten visibilizar en mayor medida cuál es el rol del juez constitucional, que como decíamos, tiene un rol de pacificar aquellas grandes controversias que son sometidas a su despacho.